Hola, bueno, espero que estés bien, bueno, y acá tenemos, como te contaba, acá tengo este CH3, este es el CH3 eléctrico que tengo, y este es el CH3 medicinal, y bueno, ahora vamos a nano cubrir, para nano recubrir, uno de los métodos, está bueno que lo vamos a primero pasar por el fuego, y luego lo vamos a pasar por el agua, estas yo ya las había lijado un poco, entonces ahí tenemos las chapas esas, y bien, ahora que vamos a hacer, vamos a, por un lado vamos a nano recubrir, y después las vamos a pasar con agua, pero este agua va a ser plasma líquido, plasma líquido que vamos a sacar de estos GANS, que ya tengo acá, por un lado, como vamos a hacer CH3, acá voy a sacar plasma líquido, de estos CH3, porque está bueno esto, porque de esta manera, nosotros vamos a nano cubrir con fuego, y luego, vamos a esperar a que se enfríen un ratito, y luego les vamos a poner el, los vamos a poner en el agua, y al tener plasma, al tener plasma líquido de este agua, y en el cambio de temperatura, porque va a estar un poco tibio, el CH3, el nuestro, nuestro alambre de cobre nano recubierto, va a estar un poco tibio, al nano cubrirlo, y al cambiarlo de temperatura, casi bruscamente, este agua tiene nano partículas, tiene la energía del CH3, y tiene nano partículas del CH3, entonces, al nosotros combinar el CH3, y luego por otro lado, cuando lo metamos nuestras placas de cobre, en el agua, como este agua tiene plasma líquido, va a quedar capturado en ese cambio de temperatura, en la misma nano cobertura, va a quedar además, nano materiales, y del GANS, que vamos a capturar, y luego de esta forma, vamos a poder capturar, acá tenemos esto, acá, hay, este polvito, este polvito negro, este polvito negro, si lo ves, este polvito negro, es carbono, el carbono de nano cobertura, así que este carbono, este carbono que ahora vamos a sacar, va a ir quedando en el agua, de esta forma, al nano cubrir con, y pasar por el agua, vamos a poder capturar luego, cuando saquemos, cuando se seque ese agüita, se va a secar, y van a quedar estos nano materiales, estos nano superconductores, estos también son superconductores, nano cobertura, de cobre, y además va a tener plasma líquido, porque también lo vamos a mojar con plasma, entonces, esta nano cobertura, la vamos a poder utilizar, para diferentes dispositivos, de crónica, como condensadores, capacitores, y además, lo vamos a poder mezclar con el adhesivo vinílico, para después hacer nuestra caja, acumulador de energía orgónica, y muchas otras cosas, este carbono además, también nos brinda la posibilidad de que, de que haya interconexión, mejor interconexión, con nosotros. Te lo voy a mostrar un poco más. Esta la quemamos en la hornalla, también se puede quemar con un quemador. Bueno, esta placa, de nano cobre, la compramos en ZTEX, que estamos haciendo, promocionando su lugar, que tienen buenos precios, y ellos están en Facebook, los puedes encontrar, y bueno, ellos venden zinc, cobre, que es el que usamos para los dispositivos de energía libre. Así que te recomiendo, si quieres conseguir este producto, lo puedes comprar ahí. Mira cómo enseguida va. Va cambiando de color. Y bueno, también, si no conseguís la placa de cobre, ahora, para empezar, por eso, bobiné esto. Porque estos al principio los hice así, cuando no tenía. Luego está la Fundación Amen Office, Cristian Marino, nos donó a este, para hacer estos videos para este canal, nos donó, y bueno, para que nosotros también podamos desarrollar tecnología acá, y brindar nuestra versión de cómo se pueden hacer las cosas, nos donó estas varias placas de cobre y placas de zinc, así que muchas gracias, Cristian. Te quiero mucho. Y bueno, Cristian me está apoyando un montón en este, en este desarrollo, así que, muy agradecido realmente porque, yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de desarrollar tecnologías en energías libres, y bueno, el querer atrae el saber, dicen, porque yo de querer aprender, es que de repente, en un momento lo conocí a él. Cuando lo conocí nos vimos poco tiempo, pero en ese tiempo, nos intercambiamos información, y bueno, él me intercambió mucha información, y gracias a eso es que pude estudiar, y pude aprender un montón de cosas, y bueno, ir desarrollando a poco. Así que, muy agradecido, con la vida, por haberme lo puesto, en el camino. Bueno, ahí está, fijate que no la dejamos tanto, para que justamente no haya, no se quemen, si no se queman mucho. ¿Viste? Y si se quema mucho, también lo que pasa es que, mirala como va quedando, ¿ves? Pierde la estructura, su estructura pierde la estructura, el zinc, el cobre. Bueno, ahora que ya se enfrió, la mandamos al agua. Bueno, fíjate que le salió, casi todo, pero algo, quedó. Eso es lo importante. Bueno, por ahí hay que esperar un ratito más, para pasarlo. Pero bueno, en ese cambio de temperatura, es que le, es que van a quedar las nanopartículas, capturadas ahí. Y además, también, como está húmedo, con el agua, en este momento, que yo lo vuelvo a poner a calentar, y húmedo, se evapora el agua, el líquido, el plasma, se evapora, y quedan las nanopartículas, de GANS, de CH3, las nanopartículas, como en este momento, se está calentando, el material, la capa exterior del material, en este momento, está susceptible, y le entra, el éter, que está atravesando todo, le entra, entre las capas, que se le abren, se abren como, hojas, las capas de, el cobre, y de esa manera, es que en ese momento, le entra, las nanopartículas, de GANS, entonces, por eso es bueno, utilizar el agua, esto lo hacemos, 6 o 7 veces, por ahora vamos a hacer, esta nanocobertura, que es más fácil, hay otra forma, más profesional, de hacerla, que lleva, sosa caustica, y bueno, eso vamos a ver, si más adelante, lo hacemos, fíjate que lo movemos bastante, cosa de que, de que no quede el calor, en un solo lugar, sino que vaya circulando, el calor, mira este como cambió, bien, y así, de a poco, lo vamos a dar, con bien esperar un ratito, que no mandarlo de una, porque se le sale todo, enseguida, el, la nanocobertura, y queremos, que algo, le vaya quedando, mira. Bueno, como te explicaba, que, esto genera, frentes de onda, y, lo hago así, porque de esta manera, esto genera, muchos, frentes de onda, lo mismo ocurre, cuando las personas, usan las, las mismas bobinas, que la bobina es, aunque el alambre, es más grueso, la bobina son, varios, genera muchos, frentes de onda, y eso, hace que sea, inclusive, más efectivo, más efectivo, son, es hacer, GANS, con, las bobinas, Magram, por eso lo usan muchos, porque es más efectivo, y es que, genera más frentes de onda, entonces, se generan, hay más choques, de ondas, y se generan, más cantidad de partículas, y, otra forma, otro lugar, donde podemos, conseguir cobre, es, los caños, que se usan, para, aires acondicionados, también, vienen, caños de cobre, caños de cobre, para cortinas, en fin, el asunto, es conseguir, un, un cobre, que sea, de buena calidad, de mucha pureza, eso, va a hacer, que nos salga mejor, el, nuestro, superconductores, y, va quedando, eh, yo la corte, y le hice, esas, estas hendiduras, estos lugarcitos, para después, poder agarrarla, por ahí, para agarrarla de ahí, a la chapa, a los alambres, y, estas las corte así, porque, después tengo estos recipientes, donde voy a poner varias de estas, así, ves, en estos recipientes, entonces, me convenía, por la forma, pero, según, la forma que tengas vos, del, el lugar donde la vas a hacer, tus superconductores, es, según la forma que tengas, es como la, la vas a cortar, la chapa, así que, bueno, también, está bueno, después ponerlo en varios lugares, de la casa, y, así, ya están, ya tener, tener estos reactores, de plasma, dentro de la casa, generando por algunos rincones, de la casa, hace que, ya, tu hogar, esté ahorrando energía, y, además, te están protegiendo, están haciendo que, haya menos frío, en tu casa, cuando están en invierno, o menos calor, que pegue menos el viento, en fin, muchas cosas, útiles, verdaderamente. después, más adelante, vamos a ir viendo, cómo hacemos, los otros ganses, y, y, ahora tenemos, vamos a ver, cómo te va, y, veis, esta ya se me quebó mucho, pero bueno, mirá, cada vez se le queda más pegado así que bueno solamente te quería mostrar eso que está muy bueno que podamos hacer este proceso ya tener plasma si ya hiciste igual si hiciste acá traje este tacho porque acá tengo si todavía no hiciste ganses acá tengo el hormuz este hormuz de sal de mar que en el caso de que no tengas los superconductores hechos para tener tu plasma líquido de ch3 puedes utilizar el plasma líquido de hormuz que también la idea es que tenga nanopartículas superconductoras si te fijas bueno acá tengo el hormuz de orina también el superconductor de adn que bueno este plasma líquido acá lo tengo en plasma líquido si te fijas o sea es el superconductor arriba abajo y el plasma líquido arriba el agüita esa es la que podemos utilizar también para para este proceso de nanocubrir no es lo ideal pero bueno va a tener nanopartículas y estas nanopartículas van a hacer que haya mejor flujo de electrones por el material junto con la nanocobertura en el caso de que no tengas superconductores hechos para el plasma líquido también puede ser con agua sólo con agua que de todas maneras vas a poder capturar para poder capturar en este proceso tus superconductores de carbono de nanocobertura bueno la otra técnica también utiliza soda cáustica y bueno es otro proceso pero también al principio se hace esto se hace esto tres o cuatro veces o cuatro pasadas por acá por el por el fuego y luego el plasma líquido y eso hace una nanocobertura especial porque tiene el plasma líquido y además bueno como te digo capturamos el carbón bueno también si no los puedes recubrir en la gracia de esta tecnología es que poder nano recubrir estos materiales pero bueno si no lo puedes recubrir he visto que muchos también los hacen con los materiales sin a no cubrir ya casi no se le sale nada se va poniendo una grita de grita y bueno si te fijas los churrascos o los asados también están nano recubiertos y por eso es el colorcito negrito que se les hace tostadito negrito cuando está bien cocido como a algunos no les gusta ya no se le sale nada fíjate más o menos cuatro o cinco veces en este caso como solamente voy a hacer esta nanocobertura bueno se le puede pasar más como te digo ahora lo que nos importa es hacer nuestra caja acumulador biónico porque nos va a servir para pedir deseos deseos que bueno pueden ser deseos materiales los que nos vendría bien un milagro económico y también deseos espirituales cosas que no se pueden comprar con dinero como clarividencia telepatía inteligencia despertar espiritual ascensión evolucionar el adn cosas que por un lado podemos programarnos la programación neurolingüística también con palabras decretando las palabras visualizándonos teniendo esos poderes y bueno también vamos a utilizar este acumulador de energía de vida para pedirle para darle órdenes al universo de lo que queremos para que el universo sepa así que bueno espero que te guste este vídeo mucho que lo disfrutes suscribite compartilo trae like muchas gracias a los suscriptores y bueno compartí esta saga de vídeos así más personas se pueden enterar de esta nueva tecnología que está viniendo que estés bien gracias por ver me gusta no no he me gusta Gracias por ver el video.